Con respeto al mero mero, esta mero arriba, su compita Polo González Al despertar en la mañana, doy gracias por un nuevo día Agradecido con el grande que ha mejorado mi vida Conmigo estuvo en la bajada, conmigo viene la subida Por todas estas bendiciones el plebe jamás te olvida Eres el que cura mi llanto, cuando no encuentro la salida Tu sabes que yo no hablo solo, platicamos todo el día Al tiro que nada me espanta, pues tengo mi conciencia limpia Buenas vibras para mi raza, quiero llegar a la cima Ahora me verán logrando, lo que les prometí hace un rato Sin presumirle nada a nadie y jamás me ando comparando Diosito estuvo en la bajada, Diosito viene la subida Por todas esas bendiciones el plebe jamás te olvida Él es el que calma mi llanto, al indicarme la salida Se bien que no me deja solo y conmigo anda todo el día Por eso es que nadie me espanta, puedo cuidar a la familia Hasta que se me acabe el tiempo y de mirarnos llega el día Siempre me sobró la esperanza, me reventaba la mochila Le dije adiós a mis amigos, por favor ahí me los puedas Ahora me verán logrando, lo que les prometí hace un rato Sin presumirle nada a nadie y yo no me ando comparando Síguenos en Spotify, Corridos X, la mejor playlist con los mejores corridos del momento En tus ojos yo vi secretos inmenso Tus ojos yo vi secretos Y ahora yo sé que tú te encuentras muy lejos Te encuentras muy lejos Y no voy a esperar a querer, ese es para qué Tú hiciste que mi corazón perdiera su fe Si entiendo que tú te vas y nada puede salvarte Salvarme Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Tontos poemas y versos Todo lo que ha sido intenso Todo lo que yo quería Todo lo que yo sentía Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía que te amaba Y el amor era una mentira Y yo me perdí en tus ojos Y tus ojos nunca me veían Yo veía...